Amor, tengo algo para que veamos esta noche. ¿Quieres venir a mi casa? Curso de formación cívica sobre la constitución. ¿Qué clase de película es esta? Si te quedas te lo explico. ¿Cabritas? Aprovecha esta oportunidad. Inscríbete en el curso de formación cívica en www.camanchacaenseña.cl Infórmate sobre la constitución. Tú eres el protagonista. ¡Participa!